Parche, ¿cuántas historias se han contado ahí, parchados en un poste de la luz cucho? Si hablaran, ay María, niñome, pero relatores de barrio cucho a lo bien Yo me acuerdo que con esa pollita, parche, yo me compraba la nuncita, niña Yo me la llevaba, la pollita, ¿sabes qué? Para el parque podía estapar esa nuncita, me enchuspaba lo oscurito Ella le iba dando lo blanquito Y parche, cuando se iba terminando esa nuncita, yo lo revolvía, me lo ponía en la boca Le daba mero beso, ¿sabes qué? Y esa tarde, besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Ahora igual, compro la nuncita, parcero Me voy para el parque, la estapo, que lo blanquito, que lo oscurito Lo revuelvo, me lo pongo en la boca Y ahí me doy cuenta que esa nuncita sin mi novia no sabía nada Ey, parceros, invitaos a que llegan al parcero por plan número 8 Aquí en el canal de La Nea Mayor Ey, si suscríbase y ahí le da preso a la campanita Para que les lleguen estas y muchas más historias Peñote, la va a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!